Mi nombre es Ariel Michalouso, responsable del área de scouting y captación de las divisiones inferiores de Newell's. Y bueno, la idea del simposio fue netamente agradecerle a todos los clubes que han hecho posible que en este algo más de año y medio de gestión hayan venido a nuestro club cerca de 4.900 chicos a las diferentes pruebas seleccionadas. Fue una invitación puntual con todos los clubes que han colaborado con Newell y la verdad estamos muy contentos de poder desarrollar este evento. Bueno, el área está confeccionada por un grupo de profesionales con mucha pasión por nuestro deporte, por el fútbol y sobre todo mucho amor por nuestro club. El área es netamente profesional y la idea es estar en cada uno de los detalles que necesitan los mejores jugadores para venir a Newell's. Hoy en día el área de scouting y captación tiene dos captadores que son Horacio Tetamanzi y Leonardo Mancinelli que son las personas que hacen todo un trabajo funcional en las ligas, yendo a los entrenamientos, haciendo relaciones con los clubes, siguiendo a los jugadores que nos interesan para poder ser jugadores de Newell's. Dentro del área de scouting hay un área de comunicación que comanda Ilmar Scames y que se contacta con cada una de las familias de los jugadores que han sido vistos por el club. Hay un área de datos también, sabemos desde el primer chico hasta el último que pasa por Bellavista, por las pruebas, y los dos responsables netamente de la captación son Walter Castro, que es el captador de Newell en toda la ciudad de Rosario, y Gonzalo Magurno, que es el captador en los 200 kilómetros a la redonda de la ciudad. Mi nombre es Walter Castro, coordino el área de scouting y captación en la ciudad de Rosario. Mi función es hacer el nexo con Malvinas, lo que es este año categoría 2007 y 2008, hacer la zona de investigación, lo que es Rosario, gestión y coordinar todo este área. Otra de mis funciones es la investigación, hago el seguimiento de jugadores de Rosario, en ligas inferiores también Arditi, Afigron, Afir, lo que es ilusiones de futuro. Y afianzar las relaciones institucionales con los clubes de Rosario. Mi nombre es Gonzalo Magurno, soy parte del área de scouting y captación de Newell's for Boys. Mi función puntual es coordinar lo que es 200 kilómetros a la redonda en la búsqueda de jugadores. Otra de mi tarea es encargarme de la organización interna del club, el seguimiento de los jugadores que se incorporan, el seguimiento de los planteles actuales y el contacto permanente con los entrenadores. La metodología de trabajo es clara. Tengo contacto permanente con los clubes de 200 kilómetros a la redonda. Un coordinador de cada club. Tengo contacto permanente. Voy preguntando por la actualidad de los chicos, si han incorporado nuevos valores, cómo están los chicos que estamos evaluando permanentemente. Y ellos son los encargados del primer filtro de Newell's for Boys. Ellos deciden quiénes son los chicos que van a venir a las selecciones de jugadores que nosotros permanentemente estamos citando acá en el club. Para nosotros es un orgullo como profesionales y como hinchas de Newell que haya venido al simposio la cantidad de gente que ha venido de diferentes puntos del país. Hay gente de Tucumán, hay gente del sur de la República Argentina, hay obviamente clubes de Rosario. Y hay más de 350 clubes que hoy en día están participando de esta muestra de lo que hacemos en las divisiones inferiores de nuestro club. Y hay más de 200 Y hay más de 400,000 y hay más de 300 y uno de los chicos en las divisiones corrientes. Y hay más de 300 y un segundo para otros cofientes. Gracias por ver el video.